Ok, les voy a contar una historia. A lo largo de nuestra vida, conocemos a muchas personas. En la casa. En el trabajo. Y en la calle. Nos dejamos de ver un tiempo, medio, incluso años. Uno se va y otro se queda. Pero lo más importante es que las verdaderas amistades son para siempre. Son como los globos. Si los bailan, se van. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!